Ante la protesta que realizó Abril Ortiz, derechohabiente del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, sobre la negación por parte de los médicos oncólogos para brindar atención médica a su madre, quien padece cáncer de hígado y denunciar la falta de medicamentos en el Hospital Presidente Juárez, Luis Armando Fierro Reynoso, presidente de este nosocomio, dijo que la paciente se le brindó la atención en tiempo y forma y se canalizó la clínica del dolor como lo requería. Reconoció que esta institución solo cuenta con dos oncólogos, los cuales dijo no son suficientes, pero que si la demanda se incrementa y los pacientes así lo requieren, se subrogan a hospitales con los que tienen convenios. Un surtimiento de recetas o de farmacia de un 92%, lo cual ninguna otra institución lo tiene como tal. Nosotros manejamos básicamente el cuadro básico nuestro, son medicamentos originales, no son genéricos intercambiables ni nada que se le parezca, por lo tanto les ofrecemos la seguridad a nuestros derechohabientes con la otorgación de los medicamentos y con respecto al número de pacientes que vemos o que tenemos la oportunidad de poder valorar aquí en Oaxaca son 430 mil derechohabientes que tenemos en toda la región y por lo tanto tenemos la infraestructura para ver lo que sea necesario de nuestros derechohabientes acá. El hospital Presidente Juárez tiene un presupuesto aproximado de 200 millones de pesos, ella hace mención de la falta de medicamentos y de la falta de atención, en realidad se cubrió en el mismo momento. De hecho a la señora no solamente ya se le ha estado llevando un control de dolor, sino además el oncólogo está atendiéndola de manera oportuna. Fierro Reynoso dijo que el hospital Presidente Juárez cuenta con los insumos y medicamentos para atender a 430 mil pacientes al año, detalló que se abastece un 92% de los medicamentos que requieren los pacientes, detallando que anualmente se ejerce un presupuesto de 200 millones de pesos con imágenes de Pablo Enrique Cruz, informo para MVM Televisión, Karime Cruz.